Yo no sé en dónde fui más feliz en estos días, el verde de la ventana siempre latiendo en estos días, cuánto tiempo corazón va a correr en nuestro fuego, los días perfectos son las luces del futuro, ya te vas, yo me voy, dos vidas son respiraciones que se van, se van, se de nuevo hacia abajo, mi baile todos lo saben, hay días que están surfeados de la belleza, cómo son, cuáles son, no pierdas el tiempo con el primer corte, los rituales de la soledad pueden cambiar con nuestras manos, un grupo de mafiosos se viene por el lado del mundo, nadie le cruzo por la autopista entre el viento y las miradas bajo el sol algunos días. Toda la tarde puedo estar esperando que venga de arriba la indiferencia de la belleza de la chica de Ruján, la chica del barrio Ruján, la chica del barrio Ruján. Uno se pega a la belleza como malolientes del lugar de nacimiento, la persecución es lo peligroso de estos días, nena. Lo que dicen de mí puede ser un mal cuente, pero son palabras, Virita, si yo te quiero y estoy con vos. La ebullición del norte, cautivo en el viento norte, soplando sobre los techos de Luján Gerd, toda la tarde pasa y ya no la puedo ver. En la canción el titilo respira cuando muere el día entre los rezos de la piel y va caminando por la exodo y me dijeron que ahora son en New York. Conocí una chica bien y ahora estoy por el once. Vino toro, vino toro, vino toro, vino toro. Una noche más de marihuana y alcohol, locura de los cerros, marihuana y alcohol, dando vueltas en el filo del frío. Otra nueva noche. Ya no sé qué siento en la quinta ventana de la octava puna. Yo ya no sé qué siento, si ya no sé, si estoy acá. Tu cuerpo me domina como una sola a la luna. Escucho que hay marcha, escucho una bomba allá. Una noche más de marihuana y alcohol, locura de los cerros, marihuana y alcohol, dando vueltas en el filo del frío. Otra nueva noche de...